Este tema barro tal vez que es una zamba se la dedico a Papu. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Es de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Ya me apuran los momentos. Ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escumpe ya el final de la historia, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Barro tal vez, y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el hacha golpeará, donde el hacha golpeará. Barro tal vez, y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el hacha golpeará. Barro tal vez, y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará. Barro tal vez, y toughestás, un troço, donde el hacha golpeará, donde el hacha golpeará. Gracias por ver el video.